El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó total transparencia en el caso de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, quien perdió la vida en un accidente aéreo y dijo que pedirá al secretario de Comunicaciones y Transportes revise el caso. Mi recomendación es de que haya transparencia completa. Yo voy a pedirle al secretario de Comunicaciones que revise este asunto, a lo mejor es alguna norma, pero es más importante la transparencia, que no haya ningún motivo a suspicacias. Están muy sensibles nuestros adversarios, los conservadores, entonces todo lo que pidan se les concede, son muy obvios, entonces no hay ningún problema en ese sentido, transparencia completa. Ellos están, lo dije ayer, en una situación de desesperación y no están midiendo sus palabras, pero también son libres, así es la democracia. Comentó que ayer se reunió con Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, y señaló que serán las autoridades correspondientes las que se encargarán del presunto conflicto de interés. Estuve con el presidente Alcocer, el antecedente es de que él solicitó una audiencia, se le concedió, lo vi ayer, lo que le expresé, es de que nosotros no perseguimos a nadie, que no somos vengativos, que no vamos a utilizar el poder para cometer injusticias, que no vamos a llevar a cabo ningún acto arbitrario. Pero al mismo tiempo le dije que tampoco podemos encubrir, que hay un criterio que aplico desde hace mucho tiempo, si alguien me presenta a mí una denuncia por un presunto acto de corrupción, yo tengo que decirle a quien me está presentando la denuncia para no convertirme en encubridor en que proceda legalmente y que presente la denuncia ante la autoridad que corresponda. Porque si yo me quedo callado o le digo no conviene, no te metas, incluso si lo omito, me estoy convirtiendo en encubridor y pierdo autoridad. En conferencia de prensa este 27 de febrero, el mandatario federal hizo referencia al video de la Secretaría de Turismo, donde aparece el logotipo de Morena y dijo que no será utilizado para promover el turismo. Me instruí para que bajaran un video que se hizo donde aparece Morena, un video que se utilizó para dar a conocer el plan de turismo. Eso no corresponde a un gobierno democrático, nada más le dan elementos a nuestros adversarios para decir ya ven, son lo mismo, son iguales, es un partido de Estado, es un gobierno que apoya a un partido. No, no somos iguales. Respecto al amparo que se presentó para las estancias infantiles, señaló que él acatará lo que digan las autoridades judiciales. Sobre este amparo hay que ver en qué términos. No creo que un juez ampare una irregularidad. Suele pasar, pero vamos a ver en qué términos. No, que yo sepa, pero vamos a cumplir con lo que nos pidan las autoridades judiciales. El caso de las estancias infantiles, como se politizó, como lo tomó de bandera un partido, pues vale la pena aclararlo bien. Yo les comentaba que en un informe que dio a conocer el DIF de la pasada administración, en el informe que yo no sé si se los entregaron. Ah, pues hoy se los entregamos, en el informe del DIF de 10 estancias infantiles, siete irregulares. Y lo recuerdo porque ponen colores rojo, amarillo, verde, y de las 10, tres con verde, cuatro con amarillo y tres con rojo. ¿Esto qué significa? Pues que no cumplían con la normatividad. Y ahora no es que no va a haber estancias infantiles, es que se va a apoyar de manera directa a los padres, se les va a entregar de manera directa el apoyo a los que verdaderamente existen. Finalmente dio a conocer que se firmó un decreto para abrir expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, por lo que a partir de la próxima semana podrán ser consultados en el Archivo General de la Nación. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!